Los televisores SUHD y UHD de Samsung ofrecen cuatro veces la nitidez de los televisores Full HD. Todo para reproducir la imagen más realista posible. Las imágenes son nítidas y detalladas. Una imagen de televisión está hecha de puntitos minúsculos llamados pixeles. Los televisores 4K UHD cuentan con unos 8 millones de pixeles contra unos 2 millones por parte de los televisores Full HD. Es decir, que ofrecen mayor información visual en pantalla. Con los televisores UHD, tu contenido favorito que no se encuentra en 4K se convertirá automáticamente a la escala de 4K UHD. Los televisores SUHD y UHD de Samsung ofrecen cuatro veces la nitidez de los televisores Full HD. Televisores de ultra alta definición de Samsung.